Aquí tenemos al gran Korey, el mago diferente, Axel y Yosimar, el experto de asombro. Vamos a hacer la chiquilla con la carta de amuleto, pero primero escoge tú una carta, ok, dale, libremente, espérate, ¿tienes la lección libre o no? Ya, este, mírala, memorízala, muéstrasela a ellos, devuélvela. Es importante que no te olvides cuál es la carta, ok, voy cortando. Y ahora es mi turno de sacar una carta, ¿tú ya la sacaste o no la saco? ¿Tu carta no es roja? ¿Puedes decirme? Sí, sí, sí. ¿Sí es roja? Uy, no, no voy a hacer mi amuleto, la tuya no es la J de corazones. Bueno, mira. Ya está, ¿te acuerdas cuál era tu carta? No te olvides. Debe ser una de estas. No, 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 no. Aquí hay una carta da vuelta, con un chiquillo de dedos, ¿la viste? ¿Te acuerdas cuál era tu carta, es importante, no? Sí, sí. ¿Cuál era tu carta? Siete diamantes. Ah, siete diamantes, claro, no era el... Mírala, por favor. ¿Qué fue? Ah, esta es la carta boleta, no, qué fue. Aplausos